Es importante porque primero pensemos en los vecinos, que muchas veces a altas horas de la noche tienen que salir desde acá para ir al médico, porque tienen una urgencia, y el día de lluvia era casi intransitable. Hoy comenzamos con una urbanización que va a ir determinando la estructura del pueblo, un centro integrador comunitario, una escuela nueva que estamos construyendo, la plaza, toda la zona de la trama urbana se va desarrollando a medida que el proceso de urbanización avanza. Pero para que avance un proceso de urbanización tiene que haber decisión política de hacerlo, y de que todos los misioneros somos iguales, por eso avanzamos en esta línea. Pensando en el inicio del ciclo electivo, un importante anuncio en dos sentidos, evitar aglomeraciones y asegurar el boleto estudiantil gratuito. Sí, la pandemia nos pone ante un desafío importante, que es el desafío de que los niños, los jóvenes, vuelvan a la escuela en forma presencial. Pero también esto tiene diferentes lecturas a medida que van pasando los días. Imaginémonos un lugar como este donde prácticamente no hay casos, entonces seguramente habrá chicos o papás que quieran mandar a los chicos a la escuela y maestros con la disposición de acompañar ese proceso formativo. Y eso se va a ir dando en toda la provincia, los lugares donde tengan mayor factibilidad, porque no tienen casos o porque no tienen corrida viral, van a ser los que más presencialidad van a tener, los otros tendrán una presencialidad alterna y habrá otros que tendrán que seguir en forma virtual. Pero todo es tan dinámico, tan dinámico, como se mueve el proceso epidemiológico, que va configurando diferentes escenarios. Hoy el escenario de la provincia, la vuelta a las clases, la vuelta a la presencialidad, una presencialidad que puede ser mixta, puede ser también el esquema virtual en otros casos. Estamos trabajando en lo que hace a las áreas de transporte, para garantizar el transporte, que es un tema importante. Donde vieron que ayer anunciamos la continuidad del boleto educativo gratuito en la provincia. Y eso para nosotros es muy importante que lo vayamos determinando prácticamente un mes antes de que los chicos vuelvan a la escuela. Y en paralelo hay muchas obras en escuelas, en establecimientos escolares en marcha, pensando en el primero de marzo. Sí, hay muchas. Hay cerca de 800 y un poco más de escuelas que tienen alguna intervención en lo que hemos priorizado nosotros, que es el área de los sanitarios, lo que es el área de higiene en general, donde vamos a trabajar con un esquema muy similar al área de sanitación, como son en los lugares públicos, que tengan los dispensers de alcohol en gel colocados en los baños de varones, de mujeres, en el patio, en el acceso a la escuela, y también en cada uno de los grados, y que eso sea recargable en forma permanente. También hemos iniciado el proceso de la incorporación de porteros. Vamos a tener un número muy importante de porteros incorporando, un número que va a superar los 300 porteros nuevos que vamos a tener para reponer a aquellos mayores de edad que van a tener que quedarse en su casa y aquellos lugares donde hay déficit de porteros. En la historia de la provincia no se dio una incorporación de este tipo y donde todas las escuelas de acá, que siempre tienen problemática de porteros, lo vamos a tratar de abordar y vamos a tratar de resolverlo. Así que estamos en esa línea de la incorporación de un número muy importante y también con eso garantizar la seguridad sanitaria en cada uno de los establecimientos de la provincia. Claro que hay cuestiones puntuales que van a ir apareciendo, por eso le pido a la población que tenga paciencia, que nos ayude, que nos acompañe, que no es una queja cuando falta algo, sino que es una gestión que hay que hacerla y nosotros debemos resolverla en tiempo y forma. Gobernador, usted hablaba en campaña de una reparación histórica. ¿Es esta la reparación histórica? Sí, es una parte, es una parte. La reparación histórica se debe hacer a todos los niveles, a nivel de obras, infraestructura, a nivel educativo, a nivel de seguridad. Esto va a ser también uno de los lugares donde vamos a trabajar con las nuevas dependencias que estamos creando de la policía rural para todo lo que es delito del agro de la producción. Una de ellas va a tener una zona de influencia, Tobuna, Santa Rosa, Cruce Caballero, vamos a ir más hacia el norte, hasta Piñalito, hasta llegar a Dos Hermanas. Esta va a ser una zona de un fuerte trabajo en lo que hace a la policía rural, al área rural. También tiene que ver con el ambiente cultural. Necesitamos acá desembarcar con la cultura. Seguramente en este tiempo estará cultura en movimiento también, en Tobuna, Cruce Caballero, Paraíso, en toda esta región. Es fundamental que lo podamos también rescatar desde la cultura la cuestión de la deuda histórica de estos pueblos. En materia de deportes también hay instrucción al nuevo ministro de Deportes para trabajar muy fuerte en los playones deportivos y en los lugares donde necesitamos mayor inclusión. Así que configura todas las áreas del Estado, el desarrollo social, el desarrollo energético también, que es importante, las obras hídricas que son importantes también. Todo eso tenemos en un paquete de medidas que las vamos llevando adelante a medida que podemos ir acomodando los tiempos y que la pandemia nos permite ir hacia adelante.